A nivel estatal, gracias por su colaboración. Que le diéramos un gran aplauso a... ... y especialmente a... ... que tienen 10... ... en este espacio... ... escuelas, que promueven... ... compartiendo de iguales... ... esta profesión gráfica... ... con muy... ... muy arrastre... ... recuérdame... ... como muestra... ... cómo se origina... ... Álvarez, nos viene su mensaje... ... presente... ... me siento orgullosa y honrada... ... en relación con las carreras universitarias... ... y con normas, vamos a hacer la muestra de tal manera... ... realmente servir a la sociedad... ... hoy comandé la facultad de odontología... ... sin poder desarrollarlas... ... se llama preparación... ... y terminé estudiando agronomía... ... y a la de tres... ... fuerte aplauso... ... con esto queda formalmente... ... no es mi correcto... ... ni incorrecto... ¿Cuánto?